Saludos, Presidente. Vinimos a darle el pésame ya personalmente a la familia Jorge Villegas, a Rolandito, a Patricia, a sus hermanos, y también a Lilia Leticia, que no está aquí, pero hemos contactado con ella. Usted sabe, este es un día muy triste para todos nosotros, no solamente como funcionarios, sino también como un amigo, el cual estuvimos juntos en el Colegio Loyola del pachillerato, y después durante todos estos años en la vida política. Es un día muy triste para todos, y en el cual realmente nos ha abatido. Yo salí esta mañana con un banco negro para darle el pésame a la familia Sánchez-Barre, como dijo doña Leonor, ya por un tema de salud. Y miren lo que ha pasado, el contenido ya de manera inesperada, esta tragedia. Señor Presidente, ¿tienen conocimiento de las razones que motivaron esta tragedia? No, todavía no tenemos ningún conocimiento. Lo que sí es que yo creo que la sociedad, y no solamente la sociedad dominicana, ustedes están viendo lo que está pasando en Estados Unidos, en otros países. Aquí yo creo que todo el mundo vamos a tener que hacer toda una campaña en contra de la violencia, en contra de las armas. Es una sociedad que se está enfermando de violencia, por cualquier cosa se pelea, por un accidente de tránsito, por una discusión en un bar. Yo creo que aquí tenemos, el mundo tiene que reaccionar, vienen las muertes en Estados Unidos con armas automáticas, aquí también la gente con armas. Esto debe de cambiar, esto tiene que cambiar. Y la verdad que es, lo único que deja, ¿qué deja la violencia? Lo único que deja la violencia es más violencia, más tragedia. Y es algo que realmente, repito, dicen los historiadores que siempre pasa durante las crisis y las post-crisis, durante años que estuvimos confinados, pero ha pasado en otros momentos también. La verdad que yo creo que toda la sociedad nacional y el mundo también tenemos que evaluar también cómo llevar una, cómo inculcar y educar en una cultura de no violencia. ¿El señor Miguel Cruz también estudió con usted, señor presidente? No, no, yo no tengo ninguna cercanía con usted. Gracias, señor presidente. Presidenta, mantiene su viaje, mantiene el viaje a las Américas. Mañana hablaremos, mañana hablaremos. Gracias, muchachos. Gracias, presidente. Gracias.